Al inaugurar el Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo de Educación Básica, la Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Alba Martínez-Olivé, dijo que el propósito del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 es el de lograr una enseñanza de calidad para todos, sin exclusión y con equidad. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 traza la ruta que habrá de transitarse en los siguientes años en materia educativa, a fin de concretar la aspiración de una sociedad mejor, con mayores y mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes. En presencia de autoridades educativas de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Hidalgo y Puebla, aseguró que es importante ser enfáticos, la calidad de la educación no es solo una exigencia moral, es un mandato constitucional. El propósito es claro, una educación de calidad para todos los mexicanos, sin exclusiones y con equidad. Ya no es solo una exigencia moral, es un mandato constitucional. Alba Martínez-Olivé, puntualizó que el Programa Sectorial establece como primer objetivo Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población, manifestó que en estos foros se discute cómo asegurar la calidad de los aprendizajes. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 establece como primer objetivo asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Ante el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, la subsecretaria de Educación Básica aseguró que el programa sectorial debe favorecer la inclusión. Al respecto, es importante recordar que los aprendizajes se dan en un espacio preciso, tienen lugar en la escuela y en el aula, en el marco de una relación pedagógica entre el maestro y el alumno, en un tiempo que representa uno de los más valiosos recursos de los cuales se dispone para educar. Martínez Oliveira expresó que muchos de los temas abordados en el Plan Sectorial 2013-2018 son objeto de consulta en estos foros. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 hace énfasis en la función docente, reconoce y valora el papel preponderante de los maestros. Los profesores son centrales en este empeño por asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. Por ello, el programa sectorial considera como estrategia específica fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y en el alumno. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.